bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un pequeño vídeo más que nada haciendo la invitación al torneo de fin de año para este evento del mega cangrejo que seguramente más tarde o mañana como mucho estaremos seguramente sacando un adelanto para que tengan las novedades del evento no pero ahora vamos a hacer solamente la invitación que por suerte conseguimos patrocinadores como siempre el amigo con de colaborando con el canal colaborando más que nada ayudando a la comunidad va a formar parte de los premios y también por otro lado el amigo jerry un amigo de españa que también es creador de contenido bueno para la gente que no conoce seguramente ya en la parte de los comentarios le estaré dejando un enlace del canal del amigo jerry para que ustedes mismos también vayan y agradezcan porque él también va a poner un premio para ustedes así que estaría bueno que también se lo agradezcan y aunque vayan a un vídeo del amigo jerry que le dejen un saludo y bueno agradeciendo un poco no porque la verdad que ahora por lo menos aquí en argentina la verdad que poner un premio cuesta muchísimo por la verdad que económicamente bueno ya saben no estamos pasando un buen momento aquí en argentina y la verdad que está muy difícil y la verdad que agradezco un montón que otros amigos de otros países puedan colaborar con un premio para esta pequeña comunidad así que la verdad que es muy contento por el apoyo que estoy recibiendo así así que bueno vamos a poder lograr poner premios para tres cuarteles si la idea es sacar invitaciones para cuarteles 15 cuarteles 16 y cuarteles 17 si van a hacer tres cuarteles tres premios obviamente que lo ideal para estos cuarteles es entregarles obrero extra para que le puedan sacar mucho más provecho y para que estos cuarteles que son level medio casi bajo o sea cuartel 15 es casi bajo entrando a nivel medio realmente puedan sacarle provecho porque obviamente si se les entrega tropa infinita obviamente que es también es divertido pero al solamente tener mejorando una sola cosa en su base el progreso es muy lento si ustedes les si les entregamos un cuerpo obrero extra a un cuartel 15 le va a sacar mucho más provecho y va a poder avanzar súper rápido en el juego entonces realmente el premio que que vamos a dar es obrero extra para que realmente progresen en el juego y que le saquen y saquen mucho más el jugo no entonces va a ser para cuarteles 15 16 17 con los premios de obrero extra y obviamente no significa que o sea todos vamos a entrar en una sola fuerza operativa que ahora mismo la voy a crear para que todos los que están interesados en participar es ahora mismo vamos a crear la para que sepan dónde llegar voy a ponerlo con solicitud ok y bueno importante esto no no confundirse no quiere decir que un cuartel 15 va a estar con compitiendo contra un cuartel 17 obviamente porque no sería justo cada cuartel compite con los mismos niveles o sea por ejemplo entran 10 personas que son cuartel 15 esas 10 personas que son cuartel 15 van a convertir entre ellas y por ejemplo entran 20 personas que son cuarteles 17 bueno esas 20 personas que son cuarteles 17 van a estar compitiendo entre ellos o sea la competencia va por cuarteles y obviamente hay un hay un premio para cada para cada cuartel y entonces el mejor jugador o el jugador que llega a la fase más alta de lo que sería cuarteles 15 se lleva se lleva el obrero extra y lo mismo pasa con el mejor jugador de cuartel 16 y el mejor jugador de cuartel 17 o sea los que siguen más lejos porque a la fase más alta entonces como dije no confundirse eso es cada los cuarteles pelean con el mismo nivel todos los cuarteles 15 todos los cuarteles 16 y todos los cuarteles 17 pelean entre su mismo nivel no confunde pues siempre pasa que la gente se confunde piensa que los cuarteles 15 compiten contra los cuarteles 17 cuando en realidad no es así es un premio para cada cuartel ok así que bueno y bueno también explicar esto una vez finalizado por ejemplo el torneo arranque el día viernes cuando llegue cuando llegue el evento y termine el domingo por la noche pero el tema de la recompensa los premios que se van a estar entregando recién se entregan el día martes porque ya saben que el día lunes arranca warship estamos todo el día bueno por lo menos yo siempre me paso jugando warship el día lunes y como que no le doy bolilla a otras cosas pero ya el día martes está un poco más tranquilo y ya el día martes se pueden entregar las recompensas de este torneo sin mucho problema bueno como siempre como siempre les digo lo mejor es que ustedes me escriban por telegram que es una aplicación que yo utilizo mucho más seguido que las notificaciones me llega más rápido que esto más más ágil entonces yo le voy a estar bueno siempre el amigo marito el amigo rea teca siempre se toma el tiempo de dejarle el enlace de invitación del grupo de telegram en cada vídeo que subimos al canal así que ustedes pueden ver vídeos anteriores o incluso en este vídeo capaz que mario si usted revisa en los comentarios capaz que rea teca va a dejar en el enlace del grupo de telegram dentro de ese grupo de telegram me pueden encontrar a mí lo encuentran a mario y el día martes cuando ustedes ya quieran bueno los ganadores lo que lleguen a la fase más alta quieran reclamar los premios me buscan dentro del grupo de telegram o lo buscan a rey azteca y él automáticamente también les va a pasar mi contacto y dentro del grupo igual me pueden escribir a mí así que esa sería la manera de poder reclamar el premio igual yo voy a estar obviamente atento a quiénes son los ganadores como para tenerlos en cuenta dentro de telegram ok así bueno es muy fácil participar es muy fácil también reclamar el premio de los ganadores así que bueno cualquier duda que es que con respecto al evento pero escriben en la parte de los comentarios sí bueno ahora vamos a proceder a crear la fuerza operativa para que ustedes sepan en dónde tienen que llegar cuál es el nombre para que ustedes le encuentren fácil no bueno tienen tiempo obviamente hasta el día viernes solamente hasta el día viernes voy a estar recibiendo solicitudes los que manden ya solicitud el día sábado ya no no los voy a aceptar directamente voy a rechazar las solicitudes recuerden porque esto tampoco podemos hacer hasta el último momento podemos recibir gente no es un plazo hasta el día viernes porque este este torneo lo hago más que nada para la gente que es más activa en el canal si lo sea lo que ven los vídeos todos los días se van a enterar al toque y van a participar rapidísimo ok esta es la idea para para que el torneo más que nada para la gente que siempre está atenta al canal ok así que solamente tienen tiempo hasta el día viernes nada más recuerden eso importante bueno vamos entonces a crear la fuerza operativa y vamos a poner torneo 20 23 esperen esperen torneo vamos a poner torneo un torneo final todo junto a ver si me deja 20 23 ahí está turn vamos a editar el escudo que esto es esto por suerte se puede editar le podemos poner no sé acá vamos a buscar uno un rayito está bien y y las espadas creo que están van a estar las lanzas listo aceptar acá esto tampoco hay que darle mucha bolilla ya que dice descripción entonces ponemos hq 15 que sería cuartel 15 coma hq 16 y hq sería cuartel en general 17 son los cuarteles nada más que van a estar participando los cuarteles que son 18 19 20 no manden solicitud porque no se los va a recibir ok ya el próximo mes vamos a tratar de organizar torneo para cuarteles 18 19 y 20 para el torneo para el próximo mes si se puede así que tengan paciencia nada más ok que me gustaría hacer para todo mundo pero es que no se puede como digo el tema de patrocinadores hay que tener paciencia y bueno hay que entender que a veces no se puede para todo eso que hay que agradecer incluso o sea lo que tenemos es poco pero igual en todo caso tenemos algo y lo mismo hay que agradecerlo así que vamos a poner con solicitud para que no cualquiera se ingrese así no más porque puede meterse cuarteles 20 cuarteles 21 se van a meter si es que no estamos atentos con la solicitud entonces requisito de admisión ninguno el tema de medallas no tiene nada que ver el tema de medallas no se preocupen porque no va a haber requisito en medallas 0 o sea prácticamente nada si tienen 0 medallas si tienen 5 medallas o tienen 1000 medallas no hay ningún problema lo importante que se respeta son los cuarteles 15 y 6 17 nada más y apto para si está bien eso no importa y ahí le damos crear en fuerza operativa y listo ya está creada la fuerza operativa le damos aquí y ahora solamente yo le tengo que aumentar la cantidad de personas que van a ingresar solamente ahí tiene 10 tenemos 25 y ahora le ponemos el máximo que 50 participantes en este torneo ya está el máximo así que bueno tienen chance de entrar muchos jugadores de cuartel 15 muchos del 16 y muchos del 17 así que nada esto está abierto como dije solo hasta el día viernes voy a estar aceptando solicitudes así que estén atentos manden la solicitud para que vayan guardando sus lugares y bueno nada les deseo muchísima suerte bueno obviamente ya está de sobra decir que por ejemplo si hay un jugador que es cuartel 15 y tiene pagando la tropa infinita obviamente no puede participar porque sería hacer trampa porque la idea es que solamente participen jugadores que no tienen que no tienen este el bono activado de tropa infinita porque obviamente sería una ventaja abismal o sea hacer una súper ventaja entonces bueno tener en cuenta eso no puede ser la mayoría más del 50% que va a participar del torneo no va a jugar con tropa infinita entonces si se mete alguien que tiene la infinita obviamente que va a ganar por mucho entonces bueno eso a tener en cuenta los jugadores que ya tengan el bono de tropa infinita no pueden participar y si participan obviamente que después no se le va a entregar el premio porque sería sería tener una ventaja muy grande que no se puede aceptar entonces también eso creo que no es necesario decirlo pero por las dudas lo digo ok no hace cosa que alguien se confunda y y quien a participar con tropa infinita es activa porque obviamente que es es mucha ventaja la verdad así que nada y bueno este una mucha suerte para todos los que lleguen a participar y bueno como siempre otra vez agradecer gracias a todos los que me mandaron saludos en lo que fue la noche de navidad muchísimas gracias por los saludos y bueno otra vez agradecer a los patrocinadores de este torneo los que se pueden los si alguien más bueno también eso si alguien más se quiere sumar como patrocinador de este torneo ya saben que me pueden encontrar dentro del grupo de telegram si así que ya saben un saludo para todos que tengan un excelente miércoles una excelente tarde y nada nos vemos mañana si dios quiere chau chau y